La revolución de una abrizna de paja. Masanobu-Fukuoka. Índice. Segunda parte. Los cuatro principios de la agricultura natural. Cultivando entre las malas hierbas. Cultivando con paja. Cultivando arroz en un campo sin inundar. Árboles frutales. La tierra del vergel. Cultivando hortalizas como plantas silvestres. Las condiciones para el abandono de los productos químicos. Los límites del método científico. Los cuatro principios de la agricultura natural. Pasa cuidadosamente a través de estos campos. Líbelulas y mariposas nocturnas salen volando confundidas. Las abejas pasan volando de flor en flor. Aparta las hojas y verás insectos, arañas, ranas, lagartijas y muchos otros pequeños animales bullir entre la fresca sombra. Este es un ecosistema campo de arroz equilibrado. Comunidades de insectos y plantas mantienen aquí una relación estable. No es raro que una enfermedad de las plantas destruya los cultivos de esta región no afectando a los de estos campos. Y ahora mira al campo del vecino por un momento. Las malas hierbas han sido exterminadas mediante herbicidas y laboreo. Los animales del suelo y los insectos han sido exterminados con venenos. El suelo ha sido desposeído de materia orgánica y microorganismos por la utilización de abonos químicos. Durante el verano ves a los agricultores trabajando en los campos, llevando máscaras antigas y largos guantes de goma. Estos campos de arroz que han sido cultivados sin interrupción durante 1500 años, han sido ahora arruinados por las prácticas agrícolas explotadoras de una sola generación. Los cuatro principios El primero es no laboreo esto es, no arar ni voltear el suelo. Durante siglos, los agricultores han supuesto que el arado es esencial para cultivar las plantas. Sin embargo el no laboreo es fundamental para la agricultura natural. La tierra se cultiva a sí misma naturalmente mediante la penetración de las raíces de las plantas es la actividad de los microorganismos, pequeños animales y lombrices de tierra. El segundo es no utilizar abonos químicos ni compost preparado, como abono el señor Fukuoka, cultiva una cubierta vegetal de trébol blanco, devuelve toda la paja a los campos y añade un poco de gallinaza. La gente interfiere con la naturaleza y por mucho que lo intentan, no pueden curar las heridas que causan. Sus descuidadas prácticas agrícolas drenan el suelo de nutrientes esenciales resultando una disminución anual en la tierra. Si se deja a sí mismo, el suelo mantiene su fertilidad naturalmente, de acuerdo con el ciclo ordenado de la vida vegetal y animal. El tercero es no de cervaje mediante cultivo o herbicidas. Las malas hierbas juegan su papel en construir la fertilidad del suelo y en equilibrar la comunidad biológica. Como principio fundamental, las malas hierbas deben ser controladas, no eliminadas. Acolchado con paja, cobertura del suelo con trébol blanco asociado a los cultivos e inundación temporal proveen un control efectivo de las malas hierbas en mis campos. El cuarto es no dependencia de los productos químicos. A partir del momento en que las plantas se desarrollan débiles como resultado de estas prácticas y naturales como el laboreo y el abonado, las enfermedades y las plagas se convierten en un gran problema en agricultura. La naturaleza, dejada sola, está en perfecto equilibrio. Los insectos dañinos y las enfermedades de las plantas están siempre presentes pero no proliferan en la naturaleza en el grado de necesitar el uso de venenos químicos. La aproximación sensata al control de plagas y enfermedades consiste en cultivar plantas vigorosas en un ambiente equilibrado. Laboreo cuando se labra el suelo, el ambiente natural se altera hasta hacerlo irreconocible. Las repercusiones de este tipo de acciones han causado pesadillas al agricultor a lo largo de innumerables generaciones. Por ejemplo, cuando un área natural es sometida por el arado, algunas malas hierbas muy vigorosas suelen dominar la vegetación. Cuando estas malas hierbas se establecen el agricultor se encuentra ante la tarea casi imposible de deservar cada año. Muy a menudo, la tierra es abandonada. Para resolver problemas de este tipo, el único acercamiento posible es acabar en primer lugar con las prácticas antinaturales que han originado esta situación. El agricultor también tiene la obligación de reparar el daño que ha causado. Debe cesar el laboreo del suelo. Si se practican métodos como cubrir el suelo con paja y sembrar trébol como cobertura en vez de utilizar maquinaria y productos químicos creados por el hombre para emprender una guerra de aniquilación, entonces el medio volverá a su equilibrio natural e incluso las malas hierbas problemáticas podrán ser controladas. Abonado. Se me conoce por haber preguntado, hablando con expertos en fertilidad del suelo, Si un campo se abandona a sí mismo aumentará o disminuirá la fertilidad del suelo. Los expertos generalmente se lo piensan un rato y responden algo como, Bien, veamos, disminuirá. No, pues recuerdo que si se cultiva arroz durante un largo periodo de tiempo en el mismo campo sin abonarlo la cosecha se estabiliza alrededor de los 2.400 kilogramos por hectárea. La tierra ni se enriquecerá ni se agotará. A estos especialistas se refieren a un campo de arroz cultivado mediante laboreo e inundación. Si la naturaleza se abandona a sí misma, la fertilidad aumenta. Los restos orgánicos de plantas y animales se acumulan y son descompuestos en la superficie del suelo por bacterias y hongos. Con la infiltración del agua de lluvia, estos nutrientes son llevados al interior del suelo para convertirse en el alimento de los microorganismos, lombrices y otros pequeños animales. Las raíces de las plantas alcanzan los estratos más profundos del suelo y devuelven los nutrientes a la superficie. Si quieres hacerte una idea de la fertilidad natural de la tierra, pasea alguna vez por la montaña y observa los árboles gigantes que crecen sin abonos ni laboreo. La fertilidad de la naturaleza tal como es está más allá del alcance de la imaginación. Si talamos la cubierta natural del bosque y plantamos pinos rojos japoneses o cederos durante unas cuantas generaciones el suelo se agotará y quedará expuesto a la erosión. Por otro lado, tomemos una montaña pelada con suelo pobre de arcilla roja y plantemos pinos o cederos con una cobertura del suelo a base de trébolo alfalfa. A medida que el abono verde enriquece y esponja en suelo, las plantas vivaces y los arbustos crecen debajo de los árboles y comienza un rico ciclo de regeneración. Hay ocasiones en que se han formado 10 centímetros superficiales de suelo en menos de 10 años. Para el cultivo de plantas agrícolas, también puede abandonarse el uso de abonos comerciales. En su mayor parte será suficiente una cobertura permanente de abono verde y la devolución de toda la paja y granzas del grano al suelo. Para proveer estiércol animal y así ayudar a descomponer la paja, yo solía dejar patos sueltos en los campos. Si se introducen cuando son polluelos, mientras las plantas son todavía jóvenes los patos crecerán juntos con el arroz. Entonces los patos suministrarán todo el estiércol necesario y también ayudarán a controlar las malas hierbas. Yo hice esto durante muchos años, hasta que la construcción de una autopista nacional impidió que los patos cruzasen la carretera y regresasen al cultivo. Ahora utilizo un poco de gallinaza para ayudar a descomponer la paja. En otras áreas, los patos u otros animales pequeños de pastoreo son todavía una posibilidad práctica. Añadir demasiado abono también puede ocasionar problemas. Un año, justo después de ser transplantado el arroz, arrendé 0.5 hectáreas de campos recién plantados por un periodo de un año. Desagüé toda el agua de los campos y los cultive sin abonos químicos aplicando solamente una pequeña cantidad de gallinaza. Cuatro de las parcelas se desarrollaron normalmente. Pero en la quinta, no importa lo que hiciera, las plantas de arroz crecieron demasiado apretadas y fueron atacadas por la enfermedad del añublo. Cuando le pregunté al dueño sobre esta parcela, me respondió que la había usado durante el invierno como vertedero de gallinaza. Utilizando paja, abono verde y un poco de gallinaza, se pueden obtener producciones elevadas sin tener que añadir en absoluto composto abonos comerciales. Desde hace varias décadas, he estado siguiendo el método de laboreo y fertilización de la naturaleza. Y mientras lo seguía he estado consiguiendo cosechas récord de hortalizas, cítricos, arroz y cereales de invierno como un regalo, por decirlo de alguna manera, de la fertilidad natural de la tierra. Manteniendo a raya las malas hierbas. He aquí algunos puntos clave que se deben recordar al tratar con malas hierbas. Tan pronto como se abandona el laboreo, el número de malas hierbas decrece rápidamente. También, en un determinado campo cambiarán las variedades de malas hierbas. Si se siembran las semillas del próximo cultivo mientras el cultivo precedente está madurando en los campos estas semillas germinarán antes que las malas hierbas. Las malas hierbas de invierno brotan solamente después de que el arroz ha sido cosechado, pero para entonces el cereal de invierno ya ha tomado la delantera. Las malas hierbas de verano germinan justo después de la cosecha de cebada y centeno pero para entonces el arroz ya está creciendo vigorosamente. Programando la siembra de tal manera que no haya intervalos entre cultivos sucesivos, se da al cereal una gran ventaja sobre las malas hierbas. Después de la cosecha, si todo el campo se cubre con paja, se detiene la germinación de las malas hierbas. El trébol blanco sembrado con el cereal para cobertura del suelo, también ayuda a mantener las malas hierbas bajo control. El método general de tratar las malas hierbas es cultivar el suelo. Pero cuando se labra el suelo, las semillas que permanecían en profundidad y que nunca hubieran germinado de otra forma, se sacan a la superficie, dándoles la oportunidad de germinar. Más aún, bajo estas condiciones se da ventaja a las variedades de germinación y crecimiento rápidos. Se podría decir que el agricultor que trata de controlar las malas hierbas cultivando la tierra está, bastante literalmente, sembrando las semillas de su propia desdicha. Control de plagas Permitirme decir que todavía hay algunas personas que creen que si no se utilizan productos químicos, sus frutales y sus cosechas se marchitarán ante sus propios ojos. La realidad es que utilizando estos productos químicos la gente ha creado involuntariamente las condiciones por las cuales este temor infundado puede convertirse en realidad. Recientemente los pinos rojos japoneses han estado sufriendo severos daños a causa de una plaga de carcomas de la corteza de pino. Los ingenieros forestales están ahora utilizando helicópteros en un intento de frenar el daño mediante la aplicación aérea de pesticidas. No niego que esto sea efectivo a corto plazo pero sé que debe haber otro método. Las carcomas causantes de la marchitez, según las investigaciones más recientes no son una infestación directa, sino que siguen la acción de nemátodos intermediarios. Los nemátodos se crían dentro del tronco, bloquean el transporte del agua y nutrientes y ocasionalmente, causan que el pino se marchite y muera. La causa última, por supuesto, todavía no se comprende con claridad. Los nemátodos se alimentan de un hongo que vive dentro del tronco del árbol. ¿Por qué comenzó este hongo a extenderse tan prolíficamente dentro del árbol? ¿Comenzó el hongo a multiplicarse después de que el nemátodo hubiese ya aparecido? ¿O apareció el nemátodo porque el hongo ya estaba presente? ¿Se reduce todo a la pregunta de quién vino primero, el hongo o el nemátodo? Más aún, hay un microbio sobre el que se conoce muy poco, que siempre acompaña al hongo y un virus tóxico para el hongo. Efecto siguiendo efecto en cada dirección, la única cosa que puede decirse con toda seguridad es que los pinos se están muriendo en cantidades poco corrientes. La gente no puede saber cuál es la verdadera causa de la marchitez del pino, así como no puede saber las últimas consecuencias de su remedio. Si la situación se altera sin saber cómo, únicamente se están esparciendo las semillas de la próxima catástrofe. No, no puedo alegrarme al saber que el daño inmediato de la carcoma ha sido reducido por la aplicación de productos químicos. La utilización de productos químicos agrícolas es la forma más inepta de tratar de resolver problemas de este tipo y solamente conducirá a mayores problemas en el futuro. Estos cuatro principios de la agricultura natural, no laboreo, no utilización de abonos químicos o compost preparado, no de cervaje mediante laboreo o herbicidas, no dependencia de productos químicos, cumplen el orden natural y llevan al origen de la riqueza de la naturaleza. Todos mis pasos a tientas han seguido estas líneas de pensamiento. Este es el núcleo de mi método de cultivo de hortalizas cereales cítricos. Cultivando entre las malas hierbas. Muchos tipos de malas hierbas crecen junto con el centeno y el trébol en estos campos. La paja de arroz que se esparció sobre estos campos el pasado otoño ya se ha descompuesto en rico onus. Este campo producirá cerca de 5.800 kilogramos de centeno por hectárea. Ayer cuando el profesor Kawase una prominente autoridad en pastos y el profesor Heroe que está investigando sobre variedades antiguas de plantas cultivadas vieron la bella capa de abono verde y centeno sobre mis campos la elogiaron como si fuera una maravillosa obra de arte. Un agricultor local que había esperado ver mis campos cubiertos de hierba se sorprendió al encontrar al centeno creciendo tan vigorosamente entre las muchas otras plantas. Expertos y técnicos también han venido aquí han visto las malas hierbas y se han ido moviendo sus cabezas asombrados. Hace 20 años cuando estaba promoviendo el uso de la cobertura permanente del suelo en vérgeles no se veía una sola brisna de hierba en los campos o en los vérgeles a lo largo de todo el país. Viendo vérgeles de frutales como el mío la gente empezó a entender que los árboles frutales podían crecer muy bien entre las malas hierbas y el césped. Hoy en día las plantaciones de frutales con cobertura de hierba son comunes en todo Japón y aquellas sin cobertura de hierba se han convertido en la excepción. Es lo mismo para los campos de cereal. El arroz, la cebada y el centeno pueden ser cultivados con éxito en campos cubiertos con malas hierbas y trébol durante todo el año. Permitidme repetir con mayor detalle el programa anual de siembra y cosecha en estos campos. A principios de octubre antes de la cosecha del arroz se siembran a boleo entre los tallos en maduración del arroz, trébol blanco y las variedades de crecimiento rápido de cereal de invierno. El trébol blanco se siembra a razón de 4, 5 kilogramos por hectárea, los cereales de invierno a razón de 30 a 60 kilogramos por hectárea. Para agricultores inexpertos o en campos con suelo pobre y duro, es más seguro aumentar al comienzo la cantidad de semilla. A medida que el suelo mejora con la descomposición de la paja y el abono verde, el agricultor está más familiarizado con el método de siembra directa sin laboreo y puede ser reducida la cantidad de semilla. El trébol y el centeno o la cebada ya han germinado y crecido 4 o 5 centímetros. Cuando el arroz está listo para ser cosechado. Durante la cosecha del arroz, las jóvenes plantas son pisoteadas por los cegadores pero se recuperan en muy poco tiempo. Cuando se finaliza el desgranado de la espiga se esparce sobre el campo la paja y las cascarillas del arroz. Si el arroz se siembra en otoño y se deja sin cubrir las semillas son a menudo comidas por ratones y pájaros o, a veces, se pudren en el suelo, por lo que yo recubro las semillas de arroz con una capa de arcilla antes de sembrarlas. Las semillas se ponen en un recipiente liso o en una cesta y se agitan con un movimiento circular. Se espolvorea arcilla finamente triturada sobre ellas y se añade, de vez en cuando, una fina pulverización de agua. Así se forman unas pequeñas folitas de cerca de un centímetro de diámetro. Hay otro método para hacer las folitas. Primero se sumerge en agua durante varias horas la simiente descascarillada del arroz. Las semillas se extraen posteriormente y se mezclan con arcilla humedecida, amasándolas con las manos o los pies. Entonces la arcilla se pasa a través de una tela metálica para separarla en pequeños terrones. Los terrones deben dejarse secar durante uno o dos días hasta que puedan ser redondeados en forma de bolitas entre las palmas de las manos. Idealmente suele haber una semilla por bolita. En un día es posible hacer suficientes bolitas para sembrar algunas hectáreas. Dependiendo de las condiciones, a veces también recubro con arcilla formando bolitas las semillas de otros cereales y hortalizas antes de sembrarlas. Entre mediados de noviembre y mediados de diciembre es una buena fecha para sembrar a boleo, entre las jóvenes plantas de cebada o centeno, las bolitas conteniendo las semillas de arroz pero también pueden sembrarse en primavera. El arroz se siembra en dosis de 20 a 40 kilogramos por hectárea. Hacia finales de abril el señor Fukuoka revisa la germinación de la semilla sembrada en otoño y esparce más bolitas de semillas si es necesario. Luego se esparce una delgada capa de gallinaza sobre el campo para ayudar a componer la paja de arroz que habíamos esparcido completando así la siembra anual. En mayo cuando se cosecha el cereal de invierno y después del trillado se esparce sobre el campo toda la paja resultante. Entonces permito que el agua permanezca inundando el campo durante una semana o diez días lo que origina el debilitamiento de las malas hierbas y el trébol y permite que el arroz germine a través de la paja. El agua de la lluvia es suficiente para cubrir las necesidades de las plantas durante junio y julio. En agosto se riega el campo alrededor de una vez por semana sin permitir que el agua permanezca estancada. La cosecha de otoño está ahora aproximándose. Este es el ciclo anual del cultivo de arroz barra cereal de invierno siguiendo mi método natural. La siembra y la cosecha siguen tan de cerca el modelo natural que podrían considerarse mejor como un proceso natural que como una técnica agrícola. El agricultor solamente necesita una o dos horas para sembrar y esparcir la paja sobre 0.1 hectáreas. Con excepción del trabajo de la cosecha, el cereal de invierno puede cultivarse con una sola mano, y dos o tres personas pueden hacer todo el trabajo necesario para cultivar un campo de arroz utilizando solamente las herramientas tradicionales japonesas. Probablemente no hay método más fácil y más simple para cultivar cereales. Implica poco más que sembrar abóleo y esparcir la paja, pero he necesitado cerca de 30 años para alcanzar esa simplicidad. Este método de agricultura ha evolucionado de acuerdo con las condiciones naturales de las islas japonesas pero creo que la agricultura natural puede ser también aplicada en otras áreas y al cultivo de otras plantas nativas. En áreas donde el agua no es disponible con tanta facilidad pueden cultivarse como por ejemplo arroz de montaña y otros cereales corno el trigo sarraceno sorgo o mijo. En vez de trébol blanco pueden utilizarse como cobertura vegetal otras variedades de trébol alfalfa besas o altramus. La agricultura natural toma una forma distinta de acuerdo con las condiciones únicas del área en la cual es aplicada. Haciendo la transición a este tipo de agricultura puede ser necesario algo de deservaje al comienzo así como compostaje o poda pero estas medidas deben ser reducidas gradualmente cada año. Realmente no es la técnica de cultivo el factor más importante sino la posición mental que adopte el agricultor. Cultivando con paja Esparcir paja puede considerarse poco importante pero es fundamental en mi método de cultivar arroz y cereal de invierno. Está relacionada con todo. La fertilidad, la germinación, las malas hierbas, el mantener alejados los gorriones y la conservación de la humedad del suelo, tanto en la práctica como en la teoría, la utilización de paja en agricultura es de vital importancia. Esto es algo que parece que yo no pueda hacer entender a la gente. Esparciendo paja sin trocear el centro de ensayos de Cuando sugerí que esparciesen la paja sin trocear, ellos aparentemente pensaron que esto no podía ser correcto, y condujeron los experimentos troceando la paja con una picadora mecánica. Cuando fui a visitar los ensayos hace pocos años encontré que los campos habían sido divididos en grupos utilizando en unos paja picada, paja entera en otros, y el resto sin paja. Esto es exactamente lo que yo hice durante mucho tiempo y dado que la paja entera da mejores resultados esta es la forma en que yo la utilizo. El señor Fujii, un profesor de la escuela de agricultura de Yasuki, de la prefectura de Shimane quería probar la siembra directa y vino a visitar mi explotación. Le sugerí que esparciese paja sin trocear sobre sus campos. Regresó el año siguiente y me notificó que el ensayo había fracasado. Después de escuchar atentamente su informe, encontré que había depositado la paja sobre el suelo tan ordenadamente como el acolchado de un muerto familiar japonés. Si se hace de esta forma las semillas no pueden germinar bien. Igualmente si se esparce tan meticulosamente la paja de cebada o centeno, los brotes de arroz tendrán dificultad en atravesarla. Es mejor tirar la paja en todas las direcciones igual como si los tallos hubiesen caído de forma natural. La paja de arroz funciona bien como cobertura de los cereales de invierno y la paja de los cereales de invierno funciona mejor con el arroz. Quiero que esto se comprenda bien. Hay varias enfermedades del arroz que infectarían el cultivo si se aplicase paja fresca de arroz sobre el campo sembrado de este mismo cereal. Sin embargo estas enfermedades del arroz no infectarán al cereal de invierno y si la paja de arroz se esparce en otoño estará completamente descompuesta para cuando germine el arroz la próxima primavera. La paja fresca de arroz es segura para los cereales de invierno como lo es la paja de trigo sarraceno y la paja de los cereales de invierno puede ser utilizada para el arroz y el trigo sarraceno. En general la paja fresca de los cereales de invierno no debe utilizarse como cobertura para otros cereales de invierno ya que podría ocasionar problemas de enfermedades. Toda la paja y envolturas de los granos que se obtengan después de la trilla deben ser devueltas al campo de cultivo. La paja enriquece el suelo el esparcir la paja sobre los campos de cultivo mantiene su estructura y enriquece el suelo así que se hace innecesario el abonado comercial. Esto por supuesto dentro de la práctica del no laboreo. Mis campos seguramente son los únicos en el Japón que no han sido superficial del suelo rica en un bus sea enriquecido en una profundidad de más de 10 centímetros durante estos años. Esto es básicamente el resultado de devolver al suelo todo lo que se ha producido en el campo excepto el propio grano. No es necesario preparar compost. No hay necesidad de preparar compost. No digo que no se necesite compost sino solamente que no es necesario trabajar en primavera u otoño y se cubre con una ligera capa de gallinaza o excremento de patos en seis meses estará totalmente descompuesta compostaje en superficie. Para hacer el compost según el método usual compostaje en montón el agricultor trabaja como loco bajo el ardiente sol troceando la paja añadiendo agua y cal volteando el montón y acarreándolo a los campos. El agricultor pasa a través de todas estas penas porque piensa que es el mejor método. Yo preferiría ver a la gente esparciendo solamente la paja y cáscaras de los cereales o virutas de madera sobre sus campos. Viajando a lo largo de la línea de toqueído en el oeste del Japón he observado que la paja se trocea menos que cuando comencé a hablar de esparcirla sin picarla. Tengo que dar crédito a los agricultores. Pero los expertos de los tiempos modernos todavía están diciendo que es mejor utilizar solamente tantos cientos de kilos de paja por hectárea. ¿Por qué no dicen que se devuelva toda la paja a los campos? Mirando a través de la ventana del tren se pueden ver agricultores que han cortado y esparcido cerca de la mitad de paja y han dejado el resto en un margen pudriéndose bajo la lluvia. Si todos los agricultores del Japón se unieran y comenzaran a devolver toda la paja a sus campos esto supondría una enorme cantidad de compost que se incorporaría al suelo. Germinación durante cientos de años los agricultores han empleado muchos cuidados y tiempo en la preparación de los semilleros de arroz para obtener plantones fuertes y sanos. Los pequeños semilleros se cuidaban como si fuesen altares familiares. La tierra se labraba, se esparcía por su superficie arena y cenizas de las cascarillas del arroz y se ofrecía una oración para que las plantas se desarrollasen vigorosamente. Está justificado por lo tanto que los aldeanos de los alrededores pensasen que yo estaba fuera de mis cabales, pues sembraba el arroz a boleo cuando el cereal de invierno todavía no había sido cosechado, con hierbas y trozos de paja descompuesta por todo el alrededor. Desde luego las semillas germinan bien cuando se siembran en un campo que ha sido labrado correctamente, pero si llueve y el campo se convierte en un lodazal, no se puede entrar ni andar sobre él, y la siembra debe aplazarse. El método de no laboreo es seguro en cuanto a este punto pero por otra parte hay problemas con los pequeños animales, tales cornotopos, grillos, ratones, babosas, a los que les gusta comerse las semillas. La capa de arcilla recubriendo la semilla resuelve este problema. En la siembra del cereal de invierno, el método usual consiste en esparcir las semillas y posteriormente cubrirlas con tierra. Si las semillas se siembran a demasiada profundidad, entonces se pudrirán. Yo primero depositaba las semillas en pequeños agujeros en el suelo, o en surcos sin cubrirlos con tierra, pero experimenté muchos fallos con ambos métodos. Últimamente me he vuelto gandul y en lugar de hacer surcos o punzar agujeros en el suelo envuelvo las semillas en bolitas de arcilla y las esparzo directamente sobre el campo. La germinación es óptima sobre la superficie, donde está expuesta al oxígeno. He descubierto que en los lugares donde estas bolitas están cubiertas con paja las semillas germinan bien y no se pudren incluso en los años de a cerca de 4000 kilogramos de paja de centeno. Si toda la paja se esparce devolviéndola al campo la superficie quedará completamente cubierta. Incluso una hierba tan problemática como es la hierba cangrejo crabgrass que constituye el problema más difícil en el método de siembra directa sin laboreo puede ser mantenida bajo control. Los gorriones me han causado muchos dolores de cabeza. La siembra directa no puede triunfar si no hay un método eficaz de mantener a raya los pájaros y hay muchos lugares en los cuales la siembra directa ha progresado lentamente por esta única razón. Muchos de vosotros puede que tengáis el mismo problema con los gorriones y sabréis entonces lo que quiero decir. Puedo recordar algunas veces cuando estos pájaros me seguían justo detrás y devoraban todas las semillas que había sembrado incluso antes de que tuviese la oportunidad de plantar el otro extremo del campo. Probé con espantapájaros, redes y cuerdas con ruidosas latas, pero nada pareció funcionar demasiado bien o si alguno de estos métodos parecía dar buen resultado, su efectividad no duraba más de uno o dos años. Mi propia experiencia me ha demostrado que se puede resolver con máxima eficacia el problema de los gorriones si se esparce la semilla mientras que el precedente cultivo está todavía en el campo quedando así escondida entre las hierbas y el trébol junto con la aplicación de una cobertura de paja de arroz cebada o centeno tan pronto como el cereal que había sobre el campo ha sido cosechado. He cometido muchos errores mientras experimentaba a lo largo de estos años y he experimentado fracasos de todo tipo. Probablemente conozco más sobre lo que puede salir mal cultivando plantas que cualquier otra persona en el Japón. Cuando triunfé por primera vez con el cultivo de arroz y cereal de invierno siguiendo el método del no laboreo, me sentí tan satisfecho como Colón debe haberse sentido cuando descubrió América cultivando arroz en un campo sin inundar. Hacia principios de agosto las plantas de arroz de los campos de los vecinos llegan ya a la altura de la cintura mientras que las plantas de mis campos tienen solamente alrededor de la mitad de esta altura. La gente que viene aquí de visitas y a finales de julio se muestra escéptica y pregunta ¿Fukuoka San va a dar buen resultado este arroz? Seguro les respondo no hay que preocuparse. No busco obtener plantas altas de rápido crecimiento y con grandes hojas. En vez de ello mantengo las plantas tan compactas como sea posible. Se debe mantener la espiga pequeña no sobre alimentar las plantas y permitirles crecer según su forma natural. Generalmente las plantas de arroz de 90 120 centímetros de altura producen hojas exuberantes y dan la impresión de que la planta va a producir mucho grano pero son únicamente los tallos y sus hojas los que están creciendo con fuerza. La producción de almidón es grande pero la eficiencia es baja y es tanta la energía que se gasta en el desarrollo vegetativo que no queda gran cosa para ser almacenada en los granos. Por ejemplo si estas plantas altas y desproporcionadas producen 100 kilogramos de paja la producción de arroz será de cerca de 50 a 60 kilogramos en las pequeñas plantas de arroz tal como las que crecen en mis campos 100 kilogramos de paja producen 100 kilogramos de arroz en una buena cosecha la producción de grano de arroz de mis plantas alcanzará cerca de los 120 kilogramos por cada 100 kilogramos de paja o sea será 20% más pesada que la paja las plantas de arroz cultivadas en un campo sin inundar no crecen tan altas la luz solar se recibe uniformemente alcanzando la base de las plantas y las hojas más bajas una pulgada cuadrada 6.5 centímetros cuadrados de hoja basta para producir 6 granos de arroz 3 o 4 pequeñas hojas son más que suficientes para producir 100 granos de arroz en la espiga yo siembro un poco denso y acabo cosechando cerca de 250 a 300 tallos portadores de espigas 20 a 25 plantas por metro cuadrado si se obtienen muchos tallos por ahijamiento y no se busca obtener plantas grandes se pueden obtener altos rendimientos sin dificultad esto también es cierto para el trigo la cebada el trigo sarraceno la avena el mijo y otros cereales para el cultivo de arroz el método usual consiste en mantener varios centímetros de agua inundando los campos durante la estación de crecimiento los agricultores han estado cultivando arroz en el agua durante tantos siglos que mucha gente cree que no puede ser cultivado de ninguna otra forma las variedades de arroz cultivadas en campos inundados son relativamente resistentes a ser cultivados en campos inundados pero no es bueno para la planta ser cultivada de esta forma las plantas de arroz crecen mejor cuando el contenido de agua del suelo está entre el 60 el 80 por ciento de la capacidad del campo cuando el campo no se inunda las plantas desarrollan raíces más fuertes y son extremadamente resistentes a los ataques de enfermedades o insectos la principal razón para cultivar arroz en un campo inundado consiste en poder controlar las malas hierbas creando un ambiente en el que pocas malas hierbas pueden sobrevivir sin embargo aquellas que sobreviven deben ser arrancadas a mano o con una herramienta manual si se sigue el método tradicional este trabajo agotador debe repetirse varias veces durante cada estación de crecimiento en junio durante la estación de los monzones yo mantengo el agua inundando el campo aproximadamente durante una semana pocas de las hierbas que germinan en los campos secos pueden sobrevivir incluso un periodo tan corto sin oxígeno el trébol también se marchita y se vuelve amarillo la idea consiste en no matar el trébol sino solamente debilitarlo para permitir a las plántulas de arroz que se establezcan cuando el agua se drena tan pronto como sea posible el trébol se recupera y se extiende bajo las plantas de arroz en crecimiento para cubrir de nuevo la superficie del campo después de esto apenas hago nada con respecto a la utilización del agua durante la primera mitad de la estación no riego en absoluto incluso en años con muy poca lluvia el suelo permanece húmedo bajo la capa de paja y abono verde en agosto dejo que entre agua en poca cantidad en cada riego pero nunca permito que permanezca estancada si muestras una planta de arroz de mi campo a un agricultor este reconocerá inmediatamente que tiene el aspecto que debía tener una planta de arroz y que su forma es la ideal el agricultor reconocerá que las semillas germinaron naturalmente y que la planta no fue trasplantada que la planta no puede haber crecido con mucha agua y que no se aplicó abono químico cualquier agricultor puede deducir fácilmente todas estas cosas observando el aspecto global de las plantas la forma de las raíces y la longitud de los entrenudos del tallo principal si sabes cuál es la forma ideal es solamente cuestión de saber cómo se ha de cultivar la planta para llegar a esta forma bajo las condiciones únicas de tu propio campo yo no estoy de acuerdo con la idea del profesor Matsuzima de que es mejor la forma en que la cuarta hoja comenzando desde la punta de la planta es la más larga algunas veces cuando la segunda o tercera hoja son las más largas es cuando se obtienen los mejores resultados si el crecimiento se frena mientras la planta es joven es entonces cuando se obtiene una gran cosecha si la última o la segunda hoja son las más largas la teoría del profesor Matsuzima se deriva de experimentos en los que se utilizan plantas de arroz debilitadas cultivadas con abono en semilleros que luego han sido trasplantadas mi arroz por el contrario ha crecido de acuerdo con el ciclo natural de vida de la planta de arroz igual que si estuvieran creciendo de forma silvestre yo espero pacientemente a que la planta se desarrolle y madure a su propio ritmo en años recientes he estado ensayando una antigua variedad de arroz tallos con cerca de 250 granos por espiga con esta variedad creo que un día seré capaz de obtener una cosecha cercana a la máxima obtenible teóricamente de la energía solar recibida por el campo en algunas zonas de mis campos ya he conseguido cosechas de 7500 kilogramos por hectárea con esta variedad visto a través del desconfiado ojo del técnico mi método de cultivar te diría que si el experimento continuase por más tiempo ciertamente aparecería algún tipo de problema pero yo he estado cultivando arroz de esta forma durante más de 20 años las producciones siguen aumentando y el suelo se vuelve más fértil cada año árboles frutales yo también cultivo algunas variedades de cítricos en las colinas cercanas a mi hogar después de la guerra cuando comencé por primera vez a trabajar en el campo empecé con 0.6 hectáreas de cítricos y 0.2 hectáreas de campos de arroz pero ahora las plantaciones de cítricos cubren 5.6 hectáreas llegué a esta extensión tomando tierra de las colinas de los alrededores que habían sido abandonadas entonces las roturé a mano los pinos de varias de estas laderas ya habían sido cortados hace unos cuantos años y todo lo que hice fue cavar agujeros siguiendo las curvas de nivel y trasplantar cítricos del semillero ya habían aparecido brotes en los troncones de los pinos y a medida que pasaba el tiempo hierbas pampas cogón y braque comenzaron a prosperar los plantones de cítricos se perdieron de vista en medio de un embrollo de vegetación corté la mayoría de los brotes de los pinos pero dejé algunos para que crecieran y sirvieran de cortavientos entonces seguí el matorral y la cubierta herbacea y sembré trébol después de seis o siete años los cítricos finalmente produjeron fruto cabe la tierra de detrás de los frutales para formar terrazas y el vergel de frutales tiene ahora un aspecto similar al de cualquier otro desde luego seguí los principios de no laboreo no utilización de abonos químicos y no utilización de pesticidas ni herbicidas una cosa interesante fue que al comienzo mientras que los plantones estaban creciendo bajo los rebrotados árboles forestales no había evidencia de insectos dañinos tales como la cochinilla una vez que se cortaron los brotes de los árboles y el matorral la tierra se hizo menos salvaje y más parecida a un frutedo solamente entonces hicieron su aparición estos insectos lo mejor es permitir que el árbol frutal siga su forma natural desde el principio el árbol producirá fruto cada año y no hay necesidad de podar un cítrico sigue el mismo modelo de crecimiento que un cedro o un pino esto es un único tronco central creciendo recto con ramas extendiéndose hacia el exterior alternativamente desde luego no todas las variedades de cítricos crecen formando árboles de idéntico tamaño y forma las variedades asaku y shadok crecen muy altas los mandarinos de invierno unsu son cortos y rechonchos las variedades satsuma de mandarinos son pequeños en su madurez pero todas tienen un tronco central no matar a los depredadores naturales yo creo que todo el mundo sabe que dado que las plagas más comunes de los vegetales las cochinillas tienen enemigos naturales no hay necesidad de aplicar insecticidas para mantenerlas bajo control hubo un tiempo en que en el japón se utilizaba el insecticida fusol los depredadores naturales fueron exterminados completamente y los problemas que esto originó todavía perduran en muchas prefecturas a partir de esta experiencia creo que la mayoría de los agricultores se han dado cuenta de que es indeseable eliminar a los depredadores ya que a largo plazo se incrementarán los daños causados por los insectos con respecto a los ácaros y las cochinillas que aparecen si se utiliza una solución de aceite mineral un producto químico relativamente inocuo para los depredadores diluido entre 200 y 400 veces y se pulverizan ligeramente los frutales conseguir su equilibrio natural después del tratamiento el problema generalmente se resolverá por sí mismo este control no se conseguirá si se ha utilizado un pesticida órgano fosforado en junio o julio ya que los depredadores también habrán sido eliminados por este producto químico no estoy diciendo que sea partidario del uso de los considerados inocuos tratamientos biológicos tales como la solución de sal de ajo o la emulsión de aceite mineral ni que esté a favor de la introducción de especies predadoras extranjeras en el vergel de frutales para controlar los insectos causantes de problemas los árboles se debilitan y son atacados por insectos en la medida en que se despojan de su forma natural si los árboles están creciendo siguiendo un modelo no natural y se abandonan en este estado las ramas se cruzan entre sí y se originan daños por ataque de insectos ya he explicado cómo arrasé varios acres de cítricos de esta forma pero si los árboles se corrigen gradualmente por lo menos regresarán aproximadamente a su forma natural los árboles se vuelven más resistentes y se hacen innecesarias las medidas para controlar los insectos si se planta un árbol cuidadosamente y se le permite seguir su forma natural desde el comienzo no hay necesidad de poda ni tratamientos de ningún tipo muchos árboles de vivero han sido podados o sus raíces han sido dañadas en el vivero antes de ser trasplantados al frutero lo que hace que la poda sea necesaria desde el comienzo para mejorar el suelo del frutero traté de plantar varias especies de árboles entre ellas estaba la acacia morisima este árbol crece durante todo el año sacando brotes nuevos durante todas las estaciones los pulgones que se alimentan de estos brotes comenzaron a multiplicarse en grandes números las mariquitas se alimentaban de los pulgones y también empezaron a aumentar después de que las mariquitas hubieran devorado todos los pulgones pasaron a los cítricos y comenzaron a alimentarse de ácaros y cochinillas el producir fruta sin podar abonar ni efectuar tratamientos químicos solamente es posible dentro de un ambiente natural la tierra del vergel no hace falta decir que la mejora del suelo es la preocupación fundamental del cuidado del vergel usando abonos químicos los árboles crecerán más pero el suelo se va empobreciendo los abonos químicos extraen la vitalidad de la tierra incluso si se utilizan durante una sola generación el suelo sufre considerablemente no hay camino más inteligente en agricultura que el de la mejora del suelo en su totalidad hace 20 años la ladera de esta montaña era de arcilla roja tan dura que difícilmente se podía penetrar con una pala mucha de la tierra de los alrededores era del mismo tipo la gente cultivó patatas vez de cultivar cítricos y hortalizas aquí arriba he estado contribuyendo a devolver la fertilidad al suelo hablemos de cómo trabajé en la restauración de estas laderas después de la guerra se divulgaba la técnica de labrar en profundidad los vergeles de cítricos y de cavar agujeros para incorporar materia orgánica cuando regresé del centro de experimentación traté de hacer lo mismo como en mi propio vergel al cabo de unos cuantos años llegué a la conclusión de que este método no solamente era agotador físicamente sino que además en lo que respecta a la mejora del suelo era simplemente ineficaz al comienzo enterraba paja y helechos que bajaba de la montaña el acarrear bultos de 40 kilogramos y más era un trabajo fenomenal pero después de dos o para enterrar la materia orgánica se hundieron y se convirtieron en pozos después traté de enterrar madera parece que la paja debiera ser la mejor ayuda para mejorar el suelo pero juzgando por la cantidad de humus formada la madera es mejor esto es posible mientras haya árboles que cortar pero para alguien que no tenga árboles en las proximidades es mejor producir la madera en el antosperales caquis cerezos japoneses y muchas otras variedades nativas creciendo entre los cítricos uno de los árboles más interesantes aunque no sea nativo es la acacia morisima este es el árbol que mencioné anteriormente en relación con las mariquitas y la protección de los depredadores naturales su madera es dura las flores atraen a las abejas y sus hojas son buenas para forraje ayuda a prevenir daños causados por insectos actúa como cortavientos y las bacterias rhizobium viven en sus raíces abonando el suelo este árbol fue introducido en el japón hace algunos años desde australia y crece más rápidamente que cualquier otro árbol que yo haya visto desarrolla una profunda raíz en unos pocos meses y en 6 o 7 años su altura alcanza la de un poste de teléfonos además este árbol es un fijador de nitrógeno así que plantando de 60 100 árboles por hectárea puede lograrse la mejora de las capas profundas del suelo sin necesidad de partirse la espalda acarreando troncos montaña abajo en lo que se refiere a la capa superficial del suelo sembré una mezcla de trébol blanco y alfalfa sobre el suelo desnudo pasaron varios años antes de que pudiesen arraigar bien pero finalmente lo hicieron y cubrieron las laderas del vergel también planté rábano japonés daikon las raíces de esta planta penetran profundamente en el suelo añadiendo materia orgánica y abriendo canales para la circulación del aire y del agua se auto siembra fácilmente por lo que prácticamente puedes olvidarte de él suelo las hierbas empezaron a reaparecer después de 7 u 8 años el trébol casi desapareció entre las hierbas así que esparcí un poco más de semilla de trébol a finales de verano después de cegar las hierbas durante el verano el señor fukuoka ciega con una guadaña las hierbas zarzas y brotes de árboles que crecen bajo los frutales como resultado de esta gruesa cubierta de hierba y trébol durante 25 años la capa superficial del suelo del vergel que antes era una dura capa de arcilla roja se ha ablandado coloreado de negro y enriquecido con lombrices y unus con el abono verde fertilizando el suelo superficial las raíces de la acacia morisima mejorando el suelo en profundidad puedes arreglártelas bastante bien sin abono y no hay necesidad de labrar la tierra entre los árboles frutales con árboles altos como cortavientos cítricos en el medio y una cubierta de abono verde bajo ellos he hallado la forma de tomármelo con calma y dejar que el vergel se cuide a sí mismo cultivando hortalizas como plantas silvestres a continuación hablaremos del cultivo de hortalizas se puede utilizar un huerto para abastecerse de hortalizas para casa o bien cultivarlas a campo abierto en tierra no utilizada para el huerto basta decir que deben cultivarse las hortalizas adecuadas a la estación en un suelo preparado con compost y estiércol orgánicos el método de cultivar el huerto familiar en el antiguo Japón armonizaba bien con el modelo de vida natural los niños jugaban bajo los frutales en el patio trasero los cerdos comían las sobras de la cocina y se revolcaban en el suelo los perros ladraban y jugaban y el agricultor esparcía simiente sobre la tierra fértil los gusanos e insectos crecían entre las hortalizas y las gallinas se los comían poniendo huevos para que se los comiesen los niños la familia rural típica japonesa cultivaba las hortalizas de esta forma hasta hace menos de 20 años las enfermedades de las plantas se prevenían criando las variedades tradicionales en el momento adecuado manteniendo un suelo sano mediante la devolución de todos los residuos al mismo y rotando los cultivos los insectos dañinos eran recogidos a mano o comidos por las gallinas en Shikoku del sur había un tipo de gallinas que comía los gusanos e insectos de las hortalizas sin escarbar las raíces o dañar las plantas algunas personas se mostrarán escépticas al comienzo con respecto a la utilización de estiércol animal y residuos orgánicos de la casa pensando que es primitivo o sucio hoy la gente quiere hortalizas limpias así que algunos agricultores las cultivan en las hortalizas se cultivan con nutrientes químicos y con la luz que ha sido filtrada a través de una cobertura plástica de vinilo es extraño que la gente pueda creer que estas hortalizas cultivadas químicamente sean limpias y puedan comerse con seguridad los alimentos obtenidos en suelos equilibrados por la acción de lombrices microorganismos y estiércol animal en descomposición son los más utilizando un campo sin utilizar como la orilla de un río o un terreno baldío mi idea consiste en esparcir las semillas y dejar que las hortalizas crezcan junto a las malas hierbas yo cultivo mis hortalizas en la ladera de la colina utilizando los espacios entre los cítricos lo más importante es conocer el momento correcto para sembrar para las hortalizas de invierno están secándose y justo antes de que las hierbas de primavera hayan brotado este método para cultivar hortalizas ha sido desarrollado por el señor fukuoka mediante ensayos de acuerdo con las condiciones locales donde él vive hay lluvias seguras en primavera y el clima es suficientemente cálido para cultivar hortalizas en todas las estaciones a lo largo de los años ha llegado a saber qué hortalizas pueden crecer entre cuáles hierbas y el tipo de cuidados que cada una requiere para otros climas y tierras debe ser el propio agricultor que quiera cultivar hortalizas de una forma seminatural el que desarrolle una técnica adecuada a su clima tierra y vegetación natural para la siembra de otoño las semillas deberán esparcirse cuando las hierbas de verano están secándose y las de invierno todavía no han aparecido es mejor esperar a una lluvia que parezca que vaya a durar varios días se corta una franja en la cubierta de hierba y se esparcen las semillas de hortalizas no hay necesidad de cubrir las con tierra basta únicamente con colocar las hierbas que han sido cortadas sobre las semillas para que actúen como acolchado y las oculten de los pájaros y gallinas hasta que puedan germinar generalmente la hierba debe cegarse dos o tres veces para que los brotes de las hortalizas sembradas puedan llevar la delantera pero algunas veces basta con una siega donde la hierba y el trébol no sean muy espesos se pueden esparcir directamente las semillas las gallinas los escarabajos u otros insectos devoren muchas de las semillas ya que estos caminan en línea recta las gallinas también detectan el lugar que ha sido aclarado y vienen a escarbar en él mi experiencia demuestra que lo mejor es esparcir las semillas al azar las hortalizas cultivadas de esta forma son mucho más resistentes de lo que la gente se piensa si brotan antes que que no germinan con facilidad sumergiéndolas en agua durante uno o dos días y posteriormente envolviéndolas con una capa de arcilla seguramente se resolverá este problema si se siembran un poco densamente el rábano japonés los nabos y varias hortalizas otoñales de hoja serán lo suficientemente fuertes como para competir con éxito con la hierba de invierno y comienzos de primavera en un sabor único y son muy interesantes para el consumo es una visión sorprendente ver muchas hortalizas poco familiares prosperando aquí y allá en la colina los rábanos japoneses crecen mitad bajo el suelo y mitad sobre él las zanahorias y la bardana a menudo crecen cortas y gruesas con muchas raíces y yo creo que su sabor agridulce ligeramente amargo es el de sus antepasados salvajes el ajo las cebollas japonesas los puerros chinos una vez plantados volverán a crecer por sí mismos durante muchos años las legumbres es mejor sembrarlas en primavera los garbanzos y habichuelas son fáciles de cultivar y dan altos rendimientos en el cultivo de guisantes judías azuki rojas judías de soja judías pintas y habichuelas es esencial la germinación temprana además tendrán una germinación difícil si no hay suficiente lluvia y deben vigilarse los insectos y pájaros los tomates y las berenjenas no pueden competir con la hierba cuando son jóvenes por lo que deben sembrarse en semilleros y luego trasplantarse en lugar de atar los tomates a palos o cañas pueden dejarse que corran sobre el suelo de los nudos del tallo principal brotarán raíces y crecerán nuevos brotes que producirán frutos con respecto a los pepinos pepadoras las jóvenes plantas deben cuidarse cegando ocasionalmente las malas hierbas pero después de esto las plantas crecerán vigorosamente clavando en el suelo cañas de bambú o ramas de árboles lograremos que los pepinos trepen alrededor de ellas las ramas mantienen el fruto justamente sobre el suelo de tal manera que no se pudre este método para cultivar pepinos también es válido para melones y calabazas las patatas y los taros son plantas muy resistentes una vez han sido plantadas rebrotarán en el mismo lugar año tras año y nunca serán eliminadas por las malas hierbas solamente hay que dejar unas cuantas en el campo cuando se cosechan si el suelo está endurecido se deben cultivar primero rábanos japoneses a medida que crecen sus raíces muy en el suelo y después de algunas estaciones las patatas pueden ser cultivadas ocupando su lugar yo he encontrado que el trébol blanco es útil para mantener a raya las malas hierbas crece muy compacto y puede ahogar incluso hierbas tenaces tales como la artemisia y la digitaria si el trébol se siembra mezclado con las semillas de las hortalizas actuará como un acolchado vivo enriqueciendo el suelo y manteniendo lo húmedo y bien aireado al igual que las hortalizas es importante escoger la época adecuada para la siembra del trébol las mejores siembras son las efectuadas a finales de verano o en otoño las raíces se desarrollan durante los meses fríos dando ventaja al trébol sobre las hierbas anuales de primavera las siembras a comienzos de primavera también dan buen resultado da buen resultado tanto sembrar el trébola bole o cómo hacerlo en líneas separadas unos 30 centímetros una vez que el trébol arraiga bien no es necesario volver a sembrarlo en cinco o seis años el motivo principal de este cultivo semisalvaje de hortalizas es el cultivarlas de forma tan natural como sea posible en tierras que de otra forma no serían utilizadas si se pretende seguir técnicas mejoradas o intento acabará en el fracaso en la mayoría de los casos serán las plagas y enfermedades las que originan este fracaso si se siembran varios tipos de hierbas y hortalizas y se cultivan entre la vegetación natural el daño causado por plagas y enfermedades será mínimo y no habrá necesidad de efectuar tratamientos o recoger insectos a mano se pueden cultivar hortalizas en ciclo anual y modo de crecimiento de las hierbas del lugar observando la variedad y el tamaño de las hierbas silvestres en una zona determinada se puede saber el tipo de suelo que tiene y si hay o no deficiencias en ciertos minerales entre los frutales de mi vergel cultivo bardana calabaza tomates y hortalizas en esta forma semisalvaje las condiciones para el abandono de los productos químicos el cultivo de arroz en el japón se encuentra actualmente ante una encrucijada los agricultores y especialistas están confundidos sobre qué camino seguir si continuar transplantando el arroz del semillero o cambiar al sistema de siembra directa y si se toma el segundo elegir entre laboreo no laboreo yo he estado diciendo durante los últimos 20 años que el método basado en la siembra directa y sin laboreo probará ser el mejor la velocidad con que la siembra directa se está extendiendo en la prefectura de okayama es asombrosa sin embargo están aquellos que dicen que regresar a una agricultura que no utilice productos químicos es impensable dicen que deben realizarse tratamientos con pesticidas químicos para controlar las tres grandes enfermedades del arroz podredumbre del tallo el tisonoanublo y la marchitez bacteriana de la hoja pero si los agricultores cesen de cultivar las débiles variedades mejoradas dejasen de aportar nitrógeno en exceso al suelo y redujesen la cantidad de agua de riego para que pudiesen desarrollarse las raíces con fuerza todas estas enfermedades acabarían desapareciendo y serían innecesarios los tratamientos con productos químicos al comienzo el suelo de arcilla roja de mis campos era inadecuado para el cultivo de arroz frecuentemente aparecía la enfermedad del moteado marrón pero a medida que aumentó la fertilidad del suelo decreció la incidencia de esta enfermedad últimamente no aparece en absoluto la situación es la misma respecto a los daños causados por insectos lo más importante en este caso el campo continuamente inundado o regarlo con agua encharcada o contaminada también provocará plagas de insectos las plagas más problemáticas las cicadelas de verano y otoño pueden tenerse bajo control manteniendo el agua fuera del campo las cicadelas del arroz verde que viven en las hierbas durante el invierno pueden convertirse en huéspedes de virus si esto ocurre el resultado representa frecuentemente la pérdida del 10 al 20 por ciento de la cosecha por ataque del tizón del arroz sin embargo si no se hacen tratamientos con pesticidas químicos habrá muchas arañas presentes en el campo generalmente y se les puede encomendar a ellas el trabajo de controlar las cicadelas las arañas son muy sensibles a la alteración humana lo que siempre debe tenerse en cuenta mucha gente cree que si se abandonan los abonos y pesticidas químicos los rendimientos agrícolas descenderían a una fracción del nivel presente algunos expertos en control de plagas estiman que las pérdidas en el primer año después de abandonar los pesticidas estarían alrededor del 5 por ciento no sería erróneo atribuir otra pérdida del 5 por ciento si se abandonasen los abonos químicos esto es si se restringiese y aplicaciones de pesticidas alentados por la cooperativa agrícola las pérdidas medias durante el primer año alcanzarían probablemente el 10 por ciento el poder de recuperación de la naturaleza es mayor de lo que pueda imaginarse y después de la pérdida inicial yo creo que las cosechas aumentarían y eventualmente sobrepasarían su nivel original cuando estuve trabajando en el centro de investigación de coche llevé a cabo experimentos para la prevención del taladro del tallo del arroz estos insectos penetran y se alimentan del tallo de la planta del arroz originando el emblanquecimiento y marchites de la espiga el método de estimar el daño es simple se cuentan cuántas espigas blancas de arroz hay en 100 plantas puede haber 10 o 20 espigas blancas en los casos de ataque severo cuando parece como si toda la cosecha se hubiese arruinado el daño real es de alrededor del 30 por ciento para evitar esta pérdida se trató con insecticida un campo de arroz para matar a los taladradores dejándose otros sin tratar cuando se calcularon los resultados se vio que el campo sin tratar con muchas espigas marchitas tuvo la mejor cosecha al principio no podía creerlo lo que ocurre es que al atacar las plantas más débiles los taladros del tallo producen un efecto parecido al del aclareo el marchitamiento de algunos tallos dejó más espacio al resto de las plantas la luz del sol podía entonces penetrar hasta las hojas más bajas como resultado las plantas restantes eran más fuertes produjeron más espigas y más granos por espiga que lo hubieran hecho normalmente sin el aclareo cuando la densidad de las espigas es demasiado grande y los insectos no eliminan el exceso las plantas parecen sanas pero en muchos casos la cosecha es realmente menor leyendo los muchos informes de los centros de ensayo pueden encontrarse los resultados de la utilización de prácticamente todos los pesticidas pero generalmente no se sabe que solamente se informa de aproximadamente la mitad de estos ensayos desde luego no hay intención de ocultar nada pero cuando los resultados son publicados en las propagandas de las compañías químicas es lo mismo que si los datos conflictivos hubiesen sido mantenidos en secreto los resultados que muestran menores rendimientos como en el experimento de los taladros del tallo se clasifican como errores experimentales y se descartan desde luego hay casos en los que el exterminio de los insectos resulta en mayores rendimientos pero hay otros casos en que los rendimientos disminuyen los informes de estos últimos casos raramente aparecen publicados de entre los productos químicos agrícolas es del uso de los herbicidas del que probablemente costará más disuadir a los agricultores desde tiempos remotos el agricultor ha estado afligido por lo que obrado de la tierra la escarda entre las hileras e incluso el mismo ritual del trasplante del arroz están todos dirigidos principalmente hacia la eliminación de las malas hierbas antes del desarrollo de los herbicidas un agricultor tenía que andar muchos kilómetros cada estación a través de los campos inundados de arroz empujando una herramienta para deservar arriba y abajo entre las hileras y arrancando malas hierbas a mano es fácil comprender por qué estos herbicidas fueron recibidos como enviados por el cielo mediante la utilización de paja y trébol y la inundación temporal de los campos yo he encontrado una forma simple de controlar las malas hierbas sin recurrir a la pesada labor de deservar y sin la necesidad de utilizar herbicidas los límites del método científico antes de que los investigadores se conviertan en investigadores deberían convertirse en filósofos deberían considerar cuál es la meta humana qué es lo que la humanidad debe crear los médicos deberían primero determinar en su nivel fundamental qué es lo que necesitan los seres humanos para vivir aplicando mis teorías a la agricultura he estado experimentando la forma de hacer crecer mis cultivos de diferentes maneras siempre con la idea de desarrollar un método cercano a la naturaleza esto lo he hecho eliminando prácticas agrícolas innecesarias la agricultura científica moderna por el contrario no tiene esta visión la investigación camina desorientada cada investigador viendo solamente una parte del conjunto de factores naturales que afectan la producción de los cultivos más aún estos factores naturales cambian de un lugar a otro y año en año incluso en la misma parcela el agricultor debe criar sus cultivos de forma diferente cada año según las variaciones del tiempo las poblaciones de insectos las condiciones del suelo y muchos otros factores naturales la naturaleza está en cualquier lugar en perpetuo movimiento las condiciones no son nunca exactamente las mismas de un año a otro la investigación moderna divide a la naturaleza en pequeños pedazos y realiza experimentos que no se ajustan ni a las leyes naturales ni a la experiencia práctica los resultados se ordenan según la conveniencia del investigador no de acuerdo con las necesidades del agricultor creer que estas conclusiones pueden utilizarse con éxito invariable en la parcela del agricultor es un gran error recientemente el profesor tzuno de la universidad de in escribió un relación del metabolismo de la planta con la cosecha de arroz este profesor viene a menudo a mis campos cava unos cuantos agujeros para examinar el suelo trae estudiantes para medir el ángulo del sol de la sombra y de lo que él quiera y se lleva muestras al laboratorio para analizarlas yo a menudo le pregunto cuando regrese va a tratar el método de cultivo sin laboreo y siembra directa riéndome contesta no le dejo a usted las aplicaciones yo me dedicaré a la investigación pues así son las cosas tú estudias la función del metabolismo de la planta y su habilidad para absorber nutrientes del suelo escribes un libro y obtienes el doctorado en agricultura pero no preguntes si tu teoría sobre la asimilación va a ser relevante para incrementar los rendimientos incluso si se puede explicar cómo el metabolismo afecta la productividad de la hoja superior cuando la temperatura media es de 30 grados celsius hay lugares en que la temperatura no es de 30 grados celsius en este año el próximo puede ser solamente de 25 grados celsius decir que simplemente acelerando el metabolismo aumentará la formación de almidón y se obtendrá una gran cosecha es una enorme equivocación la geografía y topografía del lugar el estado del suelo su estructura textura y drenaje exposición al sol relaciones con los insectos la variedad de semilla utilizada el método de cultivo verdaderamente una infinita variedad de factores deben ser considerados un método de ensayo científico que tenga en cuenta todos los factores relevantes es imposible se oye hablar mucho estos días sobre los beneficios del movimiento del pero dado que estos métodos se basan en el cultivo de débiles variedades de semillas mejoradas se hace necesario que el agricultor realice 8 o 10 tratamientos químicos durante la estación de crecimiento en poco tiempo el suelo ha sido desposeído de microorganismos y materia orgánica se destruye la vida del suelo y los cultivos se vuelven dependientes de los nutrientes añadidos desde el exterior en forma de abonos químicos parece que las cosas van mejor cuando el agricultor utiliza técnicas científicas pero esto no significa que la ciencia deba venir al rescate porque la fertilidad natural sea inherentemente insuficiente sino que significa que el rescate es necesario porque la fertilidad natural ha sido destruida esparciendo paja sembrando trébol y restituyendo todos los residuos orgánicos el suelo llega a poseer todos los nutrientes necesarios para hacer crecer arroz y cereales de invierno en el mismo campo año tras año mediante la agricultura natural los campos que han sido dañados por el cultivo o el uso de productos químicos agrícolas pueden ser rehabilitados eficientemente